Música Era ahí enseñando, enseñando al papá, a la niña, bailando para su banco Robando somos los gallos, no me siento competente, no me siento competente Robando somos los gallos Robando somos los gallos, no me siento competente, no me siento competente Robando somos los gallos Yo le tomo de su gallo, traigo un universo por suerte Dime escuelas y caballos, que también se hizo presente Si señor, gracias, gracias Esas son las tropas tamaulipecas, hoy nomás Y échale, puro gallito tamaulipeco de hiera tamaulipas Música Se lo digo en la trobada, se lo digo en la trobada, a que me miren muy feo Se lo digo en la trobada, a que me miren muy feo, que me miren muy feo Se lo digo en la trobada, y con la rapiculeo, que estando yo en mi cantada Que allí huachate el video, que no se le pase nada Si señor, y arre porque nos alcanzan y esto es Tamaulipas Los gallitos tamaulipecos de hiera tamaulipas Señores es cosa cierta, voy a brindar un besito Voy a brindar un besito, señores es cosa cierta Señores es cosa cierta, voy a brindar un besito Voy a brindar un besito, señores es cosa cierta Mi guitarra siempre abierta, se lo digo en un chiquito Y saluda a doña Berta, la mamá de los pollitos Y saluda a doña Berta, la mamá de los pollitos